¡Suscríbete al canal! 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 que es este joyas desde panamá vengan y visítenos acá a sus tiendas rex y para la mujer elegante casual y atrevida nos vemos hasta la otra bacán la nota que hemos tenido con nuestros amigos de rex boutique ya sabes si quieres vestidos de vacanes de última generación como se dice tienes que ir a rex boutique como ya lo dije está en galerías nixon al costadito de lo que es gamarra tan conocido en palacio meléndez segundo piso ahí vas a tener la atención personalizada de la dueña suje que también tiene en hilo en quirón cepita número 634 en hilo y en tangna esta boutique rex y hay que agradecer a jossi que ha sido ahí en un viaje de placer por ahí voy a que hoy pasando mañana está cerrado con toda la chica dice también está bien porque se han contratado lo han contratado de no sé dónde para que haga una chamba de una semanita bien 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 con los moreira bueno por supuesto mi gran amigo dijo servilla saben sigue creciendo su imperio todo pateas led no equipos ya llegan los roboles también de china ah bacán esos altotes de con pistolas de cerveza claro acá pero después cuando pronto bueno el 25 hay un evento grande de patico que quiere decir a este evento seminario de negocios y quieres aprender más de negocios quieres meter tu billete en buen sitio tienes que ir a los negocios ve entérate decide el 25 no es la torre se ha unido nuestro programa la responsable de los sorteos tenemos premios teníamos vales tenemos todo entre nuestro facebook a nuestro fan space habla punto tangna nuestra página web hablan a puntocom y vas a ver que hay sorteos hay un nuevo sistema no hay un nuevo sistema se estiran a la página web bueno entre la página web entra al facebook al habla punto tal y ahí te vas a enterar y un saludo muy especial una amiga que es una amiga de corazón este a lila milus que avisa que hemos terminado pero lila si no la quiero es una amiga muy especial la quiero mucho yo la yo la he conocido y es una muy buena mujer en serio muy buena mujer pila gracias topito por la noticia gracias directv el catálogo está avanzando muy bien muy bien muy pronto lo vas a encontrar en el 114 el catálogo de consulta de compras bueno chicos se acabó el programa nos vemos la semana la semana ya saben ir al cine a ver rápidos y furiosos el 23 vamos a ver con las cámaras y es una película buena chévere yo estoy queriendo que ya llegue el día para ir a ver nada en fútbol algo en fútbol nada no nada bueno y un saludo grande a mi alianza de toda la vida chao 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 y ¡Suscríbete!